Música Hermano Puertas, si mi esposa no me quiere seguir en el Evangelio, ¿puedo divorciarme y casarme con una hermana cristiana soltera que me atrae? Ni se le ocurra, ya usted tiene su compañera, no deje que el diablo se la quite, ayune siete días por ella para que el Señor le cambie el corazón de piedra y que le dé un corazón sensible, lleno del amor de Dios. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo sí que lo puede hacer, ninguna religión...